Esto me pasa Esto me pasa contigo, nada más contigo Siento deseos que estallan dentro mío Qué locura amarnos tanto así de esta manera Sin tiempo, sin prisa, sin pausa Dejando el mundo allá afuera Amame toda la noche Haz lo que quieras conmigo Entre tu cuerpo y mi cuerpo Que no haya nada prohibido Amame toda la noche Despacio y lento Esta noche amor Amame toda la noche Siento tus manos Tu boca que me quema y miro Cada secreto Provoca mis sentidos Qué locura amarnos tanto así de esta manera Sin tiempo, sin prisa, sin pausa Sin nada que hoy no detenga Amame toda la noche Haz lo que quieras conmigo Entre tu cuerpo y mi cuerpo Entre tu cuerpo y mi cuerpo Que no haya nada prohibido Amame toda la noche Despacio y lento Esta noche amor Amame toda la noche Amame toda la noche Haz lo que quieras conmigo Qué locura enamorarnos Así de esta manera Amame toda la noche Haz lo que quieras conmigo Entre tu cuerpo y mi cuerpo No haya nada prohibido ¡Nos Seven! ¡Nos Seven! Amame toda la noche Haz lo que quieras conmigo Sin tiempo, sin prisa, sin pausa Dejando el mundo allá afuera Amame toda la noche Haz lo que quieras conmigo Y es que yo te quiero tener Y es que yo te quiero adorar Amada mía Amame toda la noche Haz lo que quieras conmigo Tan solo tú y solo tú Me podrás amar toda la noche Amame toda la noche Amame toda la noche Gracias.